El día de hoy vamos a responder una pregunta ¿Vale la pena todavía comprar estos parlantesotes? ¡Pilas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Les cuento que el día de hoy vamos a estar haciendo el análisis de este bebé Es el SRS-XP700 Es el parlante emblema de Sony De la gama grande, llamémosla así, de la gama alta igual Y tiene algunas cosas bien interesantes que ya les vamos a contar Como ustedes deben saber, soy un amante de la música Y soy un amante de los parlantes Y en específico de aquellos que se pueden transportar a cualquier lado Ok, eso te iba a decir Como que el más transportable del mundo no es Es grande, sí Pero al mismo tiempo es como en el punto medio, ¿no? Creo que la pregunta más importante es ¿Por qué te comprarías un parlante así de grande? Es portable, pero sí es más grande que el típico parlante Bluetooth Principalmente es por la potencia Definitivamente esto sí te va a permitir armar un zafarrancho, un farrón Y empezando por la batería 25 horas de batería, amigo Es decir, puedes irte a la playa Puedes irte al páramo Puedes irte a cualquier lugar Mientras tengas un celular o un dispositivo con Bluetooth En serio que puedes armarte el zafarrancho Para que sea una idea nada más Aquí adentro hay una batería gigante Así que es una excelente idea que pueda cargar tu celular Atrás tiene dos puertos USB El 1 solo es para cargar Tiene una certificación IPX4 Lo que le permite soportar salpicaduras Claro, y se va a preguntar en qué escenarios esto funciona Imagínense que está en una farra y empieza a sober Generalmente se acaba la fiesta Aquí no Imagínense que el parlante está cerca de una piscina Y alguien se lanza y echa una buena salpicadura Son escenarios de los cuales decimos como que Ay, ¿para qué me va a servir? Pero yo creo que es bastante valioso La potencia no lo es todo ¿Qué tal la calidad de audio? Tenemos dos tweeters de 60 milímetros acá Que son los ángulos Tenemos dos graves de 170 Que son bastante grandes como verán en las imágenes Y abajo hay dos tweeters pequeños de 50 milímetros El bailache no da para que uno pueda poner un parlante en el centro Sin embargo este al ser inalámbrico Si lo puedes hacer Porque para colmo tiene un parlante atrás También que tiene 140 milímetros Que es un grave Amigo mío ¿Eres del team luces LED o no luces LED? Depende del círculo social con el que estés Si estás en un lugar donde quieres harta farra Vas a prender tus luces Si estás en un lugar más bien discreto No quieres quedar como el cholo de la family Yo lo soy Y no me compadezcas Pues simplemente lo que haces Es apagar tus luces Lo que va a hacer es ir cambiando el ritmo de la música De acuerdo a la configuración que ustedes le puedan dar Algo que me encanta es que no son estas tiras LED Como dirigidas directamente Sino más bien lo que estamos viendo es un reflejo Está atrás del logo de Sony Reflejando la tira LED acá Entonces es como súper sutil Y puedes escoger también un solo color Porque ahorita está en un modo medio multicolor Pero digamos que te gusta el azul Puede ser solo el azul, solo el rojo, solo el verde Muchas funciones de este parlante Ustedes las van a tener al alcance de su mano En su celular Pero si quieren también hay los buenos botones físicos Tenemos obviamente el de prendido y apagado Que es el primero que encontramos Después de desincronización de bluetooth Si quieren parar o si quieren darle play a la música Y si quieren alzar o bajar el volumen Creo que es sencillito No hay perillita No hay nada que te haga parecer un DJ Finalmente tenemos uno que activa o desactiva la función de megabass Que si les aconsejamos utilizar esa función Porque siento que sin eso se siente como vacío el sonido Es como que le falta alma Entonces el bajo si viene bien Ahí está, sin el bajo Con el bajo Siente el cuerpo del sonido Si nos empezamos a ir hacia atrás Tenemos aquí un huequito Para el celular amigo Entonces lo puedes como recostar acá Aquí está el parlante que apunta hacia atrás Y que te permite ponerle en el centro de la sala O de la fiesta Para que sea omnidireccional Empezamos a bajar Y aquí están los botones que les comentaba el Dan Acá está el de la luz Y el de Party Connect es para sincronizar Con otros parlantes Sony Que es compatible de hecho con cualquiera de la nueva generación Adivina cuantos parlantes pueden conectarse ¿Cuántos? ¿Dos? ¡Noventa y más! Como les decía acá están los dos puertos USB En la que permite reproducir Y en la que solo carga Aquí tenemos controles de volumen De guitarra y de micrófono Para manejar este parlante tenemos dos aplicaciones La primera es Music Center Esta aplicación te va a permitir manejar todas las opciones que tengas Primero la opción de vincular con otros parlantes Después vas a tener la opción de ver Qué dispositivo está conectado mediante un cable Vas a poder ver también la música que tienes en Spotify Si tienes una playlist sugerida Ya la puedes ver directamente acá en la aplicación Y también si quieres escuchar radio Vas a poder poner la opción de tuning Creo que es una app bastante útil Porque creo que sí te va a ayudar a manejar en el día a día este parlante Dentro del app de Music Center hay un icono que dice fiestable o fiestable ¿Eres fiestable o fiestable o qué? Claro que sí, es el año más fiestable que hemos tenido todos Le da click aquí y obviamente se les descarga la otra aplicación Primero es un control de DJ Que te permite hacer efectos básicos de DJ Ya aislar los graves de los agudos Hacer efectos bajo el agua Bueno, algunas cosas que tienes que saber ocuparlos Si no la gente va a decir como ¿Por qué no contrataste un DJ amigo? Se te van a quejar, ¿ya? La que sí me gusta es el control de la iluminación Tú puedes seleccionar el color que tú quieras Con este aro RGB Casi casi como un poco morfeo Literalmente su casa puede iluminarse con estos colores Así que pilas En la parte de karaoke recordemos que tiene una entrada de micrófono Que la aplicación te califica que tan bien cantas en relación a la canción Son funciones un poco experimentales No son ningunas métricas científicas de que tan buen cantante eres El Charly sacó 50 sobre 100 Así de mal está esa aplicación Tiene control de motion Eso quiere decir que si muevo el celular hacia acá Se va a cambiar de canciones O voy a regresar de canciones Y si quiero subir el volumen Tengo que hacerlo Así le subo el volumen Funciones que tal vez nunca utilicen Pero es nuestro deber Informarles Puedes crear una playlist en relación a las canciones que te gusten dentro de la aplicación Y por último amigo Ya sabes los asistentes de voz están a la vuelta de la esquina Y esta aplicación también te permite controlarla con tu voz Iluminar rojo Y si literalmente pueden hacer muchas cosas Pueden apagar el eco Reducir tonos Pueden agregar voz del cantante Pueden hacer un montón de cosas que probablemente no sea O sea que le vaya a agregar valor a la fiesta ¿A quién recomendarías este parlante? Estás soltero Eres universitario ¿Quieres armar tus farras? Cómprate este parlante ¿Eres una persona que está por ahí entre los 25 o 35 años? Cómprate este parlante Si eres un padre de familia Con poco presupuesto Y te mueves mucho Compra este parlante Creo que yo por lo menos Si me compraría Y si te gusta la tecnología Y quieres aprovechar las mejores promos Amigo Morphitec está con las mejores promos de verano Desen una vuelta por la tienda Que van a encontrar tecnología de la buena A los mejores precios Que hemos tenido en toda la historia de Morphitec Así que eso ha sido todo por hoy chicos Espero que les haya gustado el video Y recuerden que la tecnología puede cambiar el mundo Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!